Sánchez fue a faltar el respeto al gobierno de Israel, pero igual que le han faltado el respeto al gobierno de Estados Unidos y falta el respeto al futuro gobierno de Argentina con mi ley. La situación es muy complicada y Sánchez se cree que puede ir por el mundo tratando igual que trata a los jueces españoles o que trata a los españoles.